Bueno amigos, hoy te voy a mostrar el funcionamiento de una válvula IAC como probarla, diferentes tipos de válvulas IAC, como decir estas que son de motos Bayac, trabajan diferente a esta, o sea el funcionamiento interno va a ser el mismo, salir y entrar, listo, un motor paso a paso pero cuando le probamos las bobinas van a estar en diferentes posiciones entonces cuando la vayamos a probar o sacar con un probador de válvulas IAC si tenemos o estamos probando una válvula IAC de estas y queremos probar una de estas chinas no va a funcionar correctamente, entonces muchos dicen no, pero es que este probador solamente hace funcionar las de Bayac no, hace funcionar cualquiera, solamente tenemos que buscarle la posición de las bobinas internamente porque la podemos ver igual, pero internamente las bobinas cambian pero con el multímetro sabemos, sea de esta, sea de esta, o sea de carro, de esta que está acá listo, entonces te voy a mostrar primeramente como funciona, que es lo que hace y como probarle las bobinas y con este laboratorio que nosotros comercializamos también como probar cualquier tipo de bobina IAC solamente cambiando acá los cables o la polaridad listo, entonces la válvula IAC es muy fácil ustedes ya lo deben saber, eso hay muchos videos por ahí pero para las personas que no saben, pues vamos a mostrar listo este es un cuerpo de aceleración de una pulsar 160 listo, yo lo abrí acá para que ustedes vean el funcionamiento de la válvula IAC internamente que es lo que hacen ahí la pueden observar listo porque esto va sellado, ¿no? listo, cable al inyector sensor híbrido bueno, y válvula IAC, esto no es un sensor, esto es un actuador sensor es este, sensor híbrido esto es un actuador, listo entonces esto va así, el motor está acá acá tenemos el múltiple admisión listo, va conectado acá y acá es donde va el filtro de aire la conexión del filtro de aire listo, acá recoge aire pues cuando avalamos la mariposa pues donde va a pasar el aire listo y ya el inyector con la gasolina pues ya va a hacer la combustión como tal listo, va a hacer la mezcla listo entonces, antes de la mariposa como esta mariposa prácticamente está totalmente cerrada no tiene para donde entrar aire entonces él va a llevar este ducto que vemos acá mírelo este que está acá míralo ahí se ve la claridad, mire ese ducto va a llegar acá a esta parte de acá listo y aquí va a tener un hueco, mire listo ese hueco es el que va a llegar aquí míralo véanlo listo y va a llegar directo al múltiple admisión ¿qué va a hacer esto? esto va a estar acá listo, mire ahí está esta válvula o esta parte obstruyendo el hueco o tapando el hueco el que va a ir hacia allá ahí lo pueden observar listo la computadora controla la apertura por pasos listo dependiendo de como esté si está muy fría pues la va a aperturar mucho más porque necesita más aire con la gasolina para mantener el relente listo si está caliente dependiendo de la temperatura y las condiciones por eso se llama un motor paso a paso va a estar en diferentes partes listo controlada por la computadora no es como un solenoide que solamente va a abrir y cerrar no por eso se llama motor paso a paso porque la computadora va a controlar en qué posición la quiere poner dependiendo de las condiciones en las que esté si está frío si está caliente si está nevando si está en la costa si está en una altura bueno dependiendo cuando la aceleramos aceleramos ella va a abrir o sea va a abrir completa cuando la desaceleramos ella va a cerrar pero no toda va a cerrar un poquito y va a dejar el espacio donde el aire esté entrando correctamente para mantener el relente todo eso lo va a hacer en milésimas de segundo la computadora listo esa es la función de ella esto es un actuador la computadora la controla listo cambiando la polaridad de la corriente lleva cuatro cables y por los cuatro cables lleva dos bobinas digámoslo así este es los cuatro cables uno dos tres cuatro listo en la de Bayac lleva una bobina aquí en las esquinas y la otra bobina aquí listo y en las de moto china en esta de Bayac va a llevar la bobina ahí y en esta de moto chinas o algunos carros va a llevar una bobina acá y la otra bobina acá que las dos van a hacer lo mismo abrir y cerrar sí pero acá es donde tenemos que tener cuidado a la hora de probarlas con esta ¿por qué? vamos a probar esta que es de Bayac 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 acá tenemos un cuerpo de aceleración de una moto china esto la llevan las Benelli la lleva la Catead Ventu la llevan muchas moto chinas miren tenemos sensor TPS y aquí tenemos válvula IAC que es esta vean entonces esta de Bayac no va a servir con esta porque vean las diferentes puntas y internamente trabajan diferente las polaridades listo entonces esta va acá pero va a ser lo mismo vean entonces como les decía va de esta forma miren así todo aquí acá va el múltiple de admisión y este va acá de esta forma miren así y aquí va el filtro listo entra por aquí el aire por acá listo ya pueden observar la punta allá vean que está tapando al ella abrir puedes apasar el aire hacia acá y mantiene el relente de la moto eso es lo que hace no hace más nada listo entonces como pueden observar acá con esta herramienta lo podemos sacar completo miren entonces llevas un tornillo sin fin resorte un tornillo sin fin esto se saca se le hace mantenimiento se limpia y ya se vuelve a introducir acá ahí listo esto no necesitamos graduarla como tal porque este motor paso a paso este solamente con montarlo en la moto la misma computadora calcula y lo calibra solito estamos hablando de este hay otros motores paso a paso de otros tipos de motos que si necesitamos calibrarlo como tal pero el mismo manual nos indica con un pie de rey lo podemos graduar por unos milímetros o ya con el escáner lo podemos graduar porque para que después no digan no pero los motores paso a paso todos no se gradúan solos no estamos hablando en este caso de este motor paso a paso porque otras motos la Nmax otro tipo de motos toca graduarlos con el pie de rey nos dice que dejarlo a 3 3.5 milímetros no recuerdo ahorita y ya se monta calibrado lo tenemos que calibrar nosotros este no importa donde lo dejemos la misma computadora lo va a calibrar solito no hay ningún problema no que es para calibrar no eso se va a calibrar solito listo ahora si tenemos la configuración esta que es esta mire ah pues vamos a ver si es verdad si es verdad lo que está diciendo Fabián coloquemos el multímetro en 600 ohmios y vamos a ver si es verdad lo de las bobinas entonces aquí les dije que una bobina iba a estar entre 1 y 4 entonces tiene que darme resistencia entre el pin 1 que es este y el pin 4 pero en los otros pines no 1 y 4 mire ahí está 51 ohmios listo y si agarro el 1 con el 2 y el 3 no me tiene que dar nada ¿por qué? porque la primera bobina acá estoy haciendo esto este y este aquí mire ahora la otra bobina está en el 2 y el 3 que sería este y este mire 51 ohmios mire listo que sería esta medida que está acá listo esa sería la configuración de esta de esta de esta y esta también listo ahora si yo monto esto acá y le doy mire 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 vea como se queda pegada mire no sale mire 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 se queda como vibrando y no sale no es porque esto no sirva no sino que la configuración está diferente ¿por qué? esta de moto china o en el china o en el lleva una bobina en el 1 y el 2 y una en el 2 y en el 3 y el 4 mire 1 y 2 voy a poner acá 1 y 2 mire 52 ahorita se estabiliza 51 mire estamos hablando del 1 y el 2 mire aquí está vean la conexión acá 1 y 2 mire listo porque si lo pongo en el 1 y el 4 no hay nada mire 1 y 4 no hay nada 1 y 2 una bobina 2 y 3 y 4 otra bobina mire acá veanla 3 y 4 acá abajo no se lo grabé muy bien pero aquí lo que estoy haciendo es esto coloco en estas dos puntas una bobina una resistencia y en esta otra otra resistencia entonces ¿qué vamos a hacer? como sabemos que los cables están calculados para esto para este entonces ¿qué vamos a hacer? agarramos el cable acá sabemos que esto está así estos dos rojo y amarillo serían una bobina y verde y blanco serían otra entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? agarramos rojo y amarillo serían una bobina entonces agarramos rojo y blanco y lo movemos es decir amarillo está acá verde blanco y rojo listo sería una y una entonces lo que tenemos que hacer es este lo pasamos para acá listo y este amarillo para acá para que sean una sola bobina entonces lo que tenemos que hacer es el blanco pasarlo para el amarillo lo cambiamos ahí entonces acá ya tenemos rojo y amarillo el amarillo estaba en esta esquina entonces rojo y amarillo una bobina sería esta bobina y verde y blanco otra bobina sería esta de acá miren listo entonces conectamos acá ya cambiamos la polaridad y metemos acá y ahora sí vea como entra toda y vea como sale toda igual la podemos sacar toda verificamos hacemos la limpieza volvemos a meter acá otra vez y y le hacemos el respectivo mantenimiento entonces ahora vean si yo agarro este con esta configuración y le voy a poner a una de estas esta blanca que es la que está ahorita usando vea lo que va a pasar vea como se queda miren no sale miren 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 ¿por qué? porque la configuración es diferente tenemos que hacer el cambio de bovina otra vez amarillo con blanco y ahí si sirve entonces para que si ustedes tienen esa herramienta la aprendan a usar o le saquen el máximo provecho ¿por qué? porque todas las bobinas o todas las válvulas IAC no van a tener las bobinas en el mismo sitio para eso agarramos el multímetro y observamos en que parte está la bobina en el mismo manual nos indica también en que parte puede estar la bobina entonces ya cambiamos los cables y ahí si miren sale completa, entra completa perfecto, entonces cuando están malas lo que va a hacer es esta bobina tiene la misma configuración tiene las bobinas en las esquinas pero está mala, mire, está esta válvula acá mire, esta esquina y esta esquina, mire, ahí tiene una bobina mire, esquina y esquina, es decir que tiene esta configuración esta misma, entonces yo monto acá y la bobina está mala porque no va a salir, mire no hace nada, mire no hace absolutamente nada, está pegada igual que esta que otra que tengo acá esta la cambié yo, esta continental porque está pegada está mala y la moto tenía una falla costada para prender no mantenía mínimo y internamente pues está dañada marca resistencia pero internamente está como pegada está como atascada, listo, entonces ahí les dejo el paso a paso de cómo probar las bobinas IAC no se, no se, en este caso no se confíen mucho en el ovniaje mayormente dice que puede estar en 51 ovnia algunas de Bayac y eso 51, 52 y mayormente a veces le da ese ovniaje y la válvula está mala, está débil, no abre bien, no está desgastado esta punta de acá bueno, puede tener miles de fallas entonces no se confíen mucho en la resistencia que eso es lo que nos quiere indicar es que hay un embobinado ahí presente más nada, no nos quiere decir prácticamente casi nada entonces ahí les dejo para que le saquen el máximo provecho a esta máquina recuerda que si está interesado en nuestro curso ahí enseñamos mucho más a detalle cómo probar cómo son las señales, cómo probarlas con multímetro cómo probarlas con oxiloscopio las señales que envía la computadora hacia acá que son muy rápidas y cambian de polaridad cómo hacer el mantenimiento cuál es el mantenimiento correcto en nuestro curso de inyección electrónica si estás interesado en esta herramienta también la vendemos por cualquiera de esos números y no se le olvide seguirme en nuestras redes sociales como Motoproful Injection y Fabián Vivas Mecánico Gracias por ver el video